Cientos de miles de personas se manifestaron el domingo en Barcelona a favor de la unidad de España, dos días después de que el Parlamento catalán declarara unilateralmente la independencia de Cataluña. Según los organizadores, salió a la calle más de un millón de personas, 300 mil según la policía. Madrid destituyó al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y disolvió el Parlamento tras la declaración ilegal de independencia. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Saenz de Santa María, ha asumido temporalmente las funciones que corresponden al presidente de la Generalitat, el gobierno regional. Puigdemont ha pedido una oposición democrática a la decisión del gobierno central.